Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre. Ya hemos proclamado públicamente nuestra fe, hemos rezado juntos el creyente. Ahora vamos a presentar confiados a Dios Padre, nuestras necesidades y las del mundo entero. Y vamos a responder todos diciendo, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos por la iglesia para que el Papa Francisco o Vico, sacerdotes, seminaristas, consagrados, laicos, ejerzan los dones del Espíritu Santo sobre su pueblo santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todas las comunidades que hoy nos visitan, para que este encuentro sea una gran alianza de amor, fe y esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los pobres, ancianos, enfermos y necesitados de bienes espirituales y corporales, para que aferrados de la mano de Dios sean sanados y fortalecidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los trabajadores de la tierra, de nuestras comunidades, para que con tu bendición sigan cultivándola y permítanles dar el fruto para sus sustentos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los jóvenes y niños, para que sean bendecidos y protegidos en todo su caminar y sean apartados de los engaños del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Que presenta tu propia vida entre nosotros. Ilumina nuestro camino a recorrer y que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor. Te presentamos el pan y vino, signo de entrega y comunión fraterna. Que sean pan de vida y vino de salvación. Que ofrecemos estas flores como símbolo de vida, unión, alegría y belleza en nuestros pueblos. Rosario artesanal, elaborado por las madres artesanas de nuestra comunidad, familia Muse. Matísima, llena a ti, bendísela Señor. Confesionadas por la señora Elisa Freites, que con mucho amor y dedicación las ha elaborado para todos nosotros. material deportivos, material deportivos, donado por el sector El Cerro. Estos alimentos que representan el esfuerzo y el trabajo del hombre, utilizando para el sustento de la familia de Nazaret, para que siempre lleven en sus corazones el amor de Dios. Dios bendice a todas las comunidades que han traído ante tu altar estos dones para compartir con los hermanos más necesitados. BCE Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas como amar Que la orden es de tu paz Tu cuerpo salvador Es el vino que es la sangre En la cruz tú derramaste Con el vino y con el pan Nuestras vidas te ofrecemos Porque en ti queremos Te vamos a dar Todo lo que soy Sin tener reservas Pues con esta ofrenda Queremos ante tu altar Hoy como hermanos En la cruz En la cruz Se presentaron En la cruz En la cruz En la cruz De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como el mar El jardín vino Te presentamos Hoy como el mar El pan y el río Te presentamos Todos unidos En tus manos estamos Y como trigo puro Nos puedes sentar Nos puedes sentar Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como el mar Hoy como el mar El pan y el río Te presentamos Ante tu altar Hoy como el mar El pan y el río Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como el mar Hoy como el mar El pan y el río Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan Único Y partido Celebra El memorial Del Señor Resucitado Anhelando el domingo Sin ocaso En el que La humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Podremos Contemplar Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos Un almas El himno De tu gloria Porque es el Señor Dios Del universo Que nos está Que el cielo Y la tierra De tu gloria De tu gloria Es su sangre Es su sangre Que llega Hasta nosotros Para alimentarnos Y para Producecer Nuestra fe Santo 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 Es en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la Ejecución De tu Espíritu De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptado Tomó Pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tom Y coman Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes El Cristo Que aprecio Llegó A saldar De sus Reyes En el 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 Él prometió que estaría tan genial, y se quedó en la mesa y en el altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, que se resucitaron, ha venido a salvarnos a la vida y a mí, y a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, Elevado en las manos, como de bollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús, oh, es Jesús. Tengo una vez, el Señor es más fuerte de los amados. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que es el Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Enrique y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los santos apóstoles, y cuando los vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alianzas. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lleno de alegría por ser hijos de Dios? Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con usted Y con su Espíritu Nos damos todos un saludo de paz ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El Señor y Jesús, en mi alma, para que en el alcalde Dios, mi ensalada, de tu amor, mi rico bolillo, mi rico mal Sangre, Jesús, avertida en la cruz, en nuestra alianza contigo Te amamos, Jesús, luz de mi alma, hacia mi vida Más que te siga y no mire hacia atrás Eres tú, Padre grande, eres mi libertad Y de ley de la tierra, mi paz celestial Sacramento de vida, que no acaba jamás Te recibo hoy, Jesús, en mi alma, hacia el altar Jesús, Padre grande, eres mi libertad Y de ley de la tierra, mi paz celestial Sacramento de vida, que no acaba jamás Te recibo hoy, Jesús, en mi alma, hacia el altar El cuerpo de Cristo, amén El cuerpo de Cristo, amén Si es de servicio el poder, lo arribo sensible, la vanidad se transforma en humanidad, siendo el cielo a la tierra. Abrazaste la cruz en un exceso de amor, me quedaste para siempre, en el mar, mi Señor, sacrificio de amor, sacramento pascual, que de donde tu mensa quiero estar. Que de donde tu mensa quiero estar. Abrazaste la cruz en un exceso de amor, me quedaste en un exceso de amor, sobre el cielo a la tierra. Abrazaste la cruz en un exceso de amor, me quedaste para siempre, en el mar, mi Señor, sacrificio de amor. El Señor, que esté con ustedes, y con su Espíritu, por ellos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, comunidades aquí reunidas, hermanos y hermanas, todos pueden ir en paz. Queremos gracias a Dios. Imploramos, Señor, tu bendición y tu gracia sobre estos alimentos que vamos a compartir fraternalmente. Te pedimos, nos conceda siempre hambre y sed de justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan buen provecho. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Vamos! Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando en casa todo se transforma, la alegría que viene a mi desatará. Y no está llena de su bendición, y no está llena de su bendición. Y además lo que lo que vení, no será, además lo que lo que vení, no será. Y no está llena de su bendición. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando. Y no está llena de su bendición. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando. Con todo el corazón, mi gloria a la pared, mi gloria a la pared, mi gloria a la pared, diciendo gloria a Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Qué bueno! Vamos a, en esta sintonía de alegría, de emoción, vamos a darle la bienvenida a dos comunidades que celebraron en plena misa y que nos fuimos dando la bienvenida como se debe. Vamos a recibir un fuerte abrazo a la gente, porque nuestro amigo Luzla va a hacer un recorrido y le va a hacer una pequeña pregunta, por favor, le agradece un representante cortada del mando que nos presenta hoy. Mi nombre es Adoviedo, soy representante de la Comunidad de Bariquía, con la Virnes de Coromoto. Bienvenido a las festividades que van a hacer ahorita, el 11 de septiembre, desde el 4, le hacemos una novena. Por todo el recorrido, representamos a los cuatro comunidades de Bariquía, la Aduana Guavirco Pipe, bueno, en representación de todas las comunidades, todos somos unidos como una familia de Nazarena y Dios le da una gran maravilla a la Virnes de Coromoto, consiguiendo todas las súplicas y todas las plegarias que realmente nos han ayudado en el momento de esto. Tenemos casi 25 años en este caso. Mi nombre es Xiomara Castillo, vengo desde el caserío Pariquía, bueno, les hago la invitación para a partir del 4 de septiembre al 11, que es el día de nuestra Virgen de Coromoto, en el caserío Queda, desde Barquisimeto hacia Cauderales, Siquisique, está la entrada de la Flecha, luego el caserío Copipe, el caserío Pariquía, y ahí es donde se encuentra nuestra patrona, Virgen de Coromoto. Bueno, mi nombre es Rafaela Martínez, soy cursillista, pertenezco al Círculo de Oración de la Comunidad de Cauderales, nuestro patrono San Antonio de Padua, las festividades se celebran, se empiezan el 13 de junio, es nuestro santo patrón. Soy Carmen Leal, que es de Cauderales, que es de Cauderales, que es de Asiquisique, queda 20 minutos para asistir. Y este, celebramos la novela del tiempo de Guglia, y la gran fiesta del 13, es nuestro patrón. Jorge Meléndez, del sector del Cerro del Copey, ahí estamos celebrando, cada 24 de octubre, se celebra la fiesta de San Rafael de Arcángel. Allí realizamos nosotros dos días de fiesta, el día 23, que se hace una víspera, un rosario, y el día 24 celebramos solenemente con misa, y actividades a los niños, a los adultos, se hace un compartir, y celebramos todo el día con nuestro santo San Rafael de Arcángel. Es el día 24 de octubre. Hace la misa y estamos compartiendo con todos los feligreses que nos acompañan ese día. Están todos invitados para este 24 de octubre, o en su efecto, el compromiso de los curas, y lo que no puedo, se cuadra, porque nos ha tocado a veces que no celebramos justamente el día por los compromisos de los curas. Hoy estamos comprometiéndonos con ellos, ellos con nosotros, nos han garantizado que el día 24 de octubre estarán con nosotros ese día, celebrando en conjunto con el sector del Cerro y con gran parte de la gente del caserío del Copey que sube. Igual con los caseríos aledaños, en el caso del desecho, los caminos, la verita, y un grupo de personalidad de Cique y Cique que van a acompañar, pertenecientes a la iglesia, porque ellos son los representantes de la diócesa o de la iglesia San José, que es nuestro patrono de la parroquia, o de la parroquia Cique y Cique. Están cordialmente invitados todos para el día 24 de este año, que vamos a estar celebrando en la misa y actividades deportivas, vamos a hacer eventos, juegos, rifas, actividades de los niños, actividades de los adultos, y un compartir que se hace con todas las personas que vayan. Hacemos un compartir, una sopa, se hacen rifas, se hace una cantidad de eventos, de cual pues ya hemos realizado por el laxo de 5 años, que llevamos haciéndolo y cada día la estamos haciendo mejor. Este es el caso nuestro. Un gran placer y bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Enderson Rojas, nuestro parroquia está ubicado en el caseríos al Copey, vía Cique y Cique, pasando a Guadagrande, en el sector del cerro, en el caseríos al Copey, hacia la derecha, donde nosotros hacemos infinitas actividades en Sudiaja Santo, que este es el 24 de octubre. Esperamos la presencia de todas estas personas que nos acompañan hoy, sobre todo el parroquia que en otras oportunidades no nos ha podido acompañar el día exacto, pero esperemos que este año se pueda comunicar con nosotros y dar presencia. Buenas tardes, mi nombre es Ignacia Álvarez, represento a la comunidad de Gallardo, como es la Virgen del Carmen, que está ubicada en Día Baragua, a 8 kilómetros de Cique y Cique, hacia un desvío a la Sierra Montañoso. Las festividades que se realizan en el caserío Gallardo son del 9 al 17 de julio, donde se empiezan por Rosario, luego el día 15, en la víspera, se realiza el Santo Rosario Cantado, donde hay compartir. El 16 se realiza Santa Eucaristía, a Nuestra Señora Virgen del Carmen, de hacer notar, se realizan también actividades deportivas, se realizan las princesitas en honor a la Virgen del Carmen, fiestas religiosas y también cívicas. Buenos días, mi nombre es Josey Víferoso, represento a San Isidro Labrador del caserío El Carmen. ¿Cómo llegamos a la comunidad de El Carmen? Llegamos a Aguadagrande, donde está el cementerio, subimos y agarra uno la carretera, y luego en un cerro, en un cruce que está ahí, hay dos vías, una que va hacia los planes y otra que va a mano izquierda, va hacia la vía de la comunidad de El Carmen. Los días que festejamos nuestro patrono es el 14 de febrero y las actividades que hacemos son muchas, juegos de carreras de saco, huevo de cuchara, muchas cosas divertidas, dinámicas, bailamos el lapartheid, así bailamos hasta que se revienten las bandas y hacemos muchos juegos dinámicos, compartimos con los niños, porque la atracción es llamar a los niños para que se congreguen más a Dios y hacer que ellos se animen a conocer más de Dios. Muchos de que aún denuncian, ya ustedes lo que me dicen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre es María Crepo, representante del Caterío La Cultura, en el patrón a visitar un orador porque en él la fe y la esperanza primeramente a Dios y a la Biblia y a él y también con mucho honor se les celebra la fiesta del 15 de mayo tanto religiosa como círica religiosa y entonces el que quiere ir hasta la cocora la vía principal del artista Inmeco va a la grande llega al copay en la entrada de la manga del copay sube para arriba por esa carretera llega al tigre y después llega al tigre y después pasa a la cocora ahí se encuentra con el caserío la cocora que son bienvenidos todos allá y también un agradecimiento a Dios primeramente por la Biblia y la Santa de todos y de la devoción de él que yo soy la representante de la capilla de la cocora tengo 21 años representante de él cargándola en estos encuentros no he fallado ninguno gracias a Dios primeramente por la vida nos ha dado vida y salud y a él por cargar los fallados en todos los encuentros y también por todas las organizaciones de todas estas actividades como son las religiosas católicas que nosotros somos cristianos católicos y hermosos muy bien y como son los no a a a a a a a ¡Gracias! 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 para el partido de la verdad, gracias a las dos mujeres. Gracias a todos amigos, que tengan un montón de cariño. Gracias. ¡Hola a todos mi gente! Este es un alto vencimiento a San Isidro, que estamos teniendo en marzo de la gente hoy día, y nos vamos a la mujer del gobierno de Guayama, a una mujer, a un ser, a una mujer, y nos vamos a la mujer dentro de la gente. Pero aquí estamos, les incluimos su promesa, que la seguiremos con bien y la estemos viendo. Gracias a todos y que un Dios nos lo pague. ¡Hola, y venimos! Gracias a la organización que nos da igual a la oportunidad de estar agregando a ustedes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Creo en la estrella, cierra luna, creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario En el rubí, en el mar, la mío, que es el rumor del río y en mis ángeles a tu labio Creo en la estrella, cierra luna, creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario En el rubí, en el mar, la mío, que es el rumor del río y en mis ángeles a tu labio Quiero el amor, que es el rumor, que es el rumor del río y en mis ángeles a tu labio Amor del río y en mis ángeles a tu labio En esta tarde, en este día nos acompañan ¡Opa! ¡Tenemos Dios Padre, creador del universo! 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 En el disco de vestir un asco, de la sensación de la vida, que alivia todo y todo el rato. Yo recuerdo la noble patrulla, esa que suena contenta y amamanta con cariño, que duele el secreto, por la mañana que vuelva aquí se apaga, llega conmigo. Yo recuerdo la noble patrulla, esa que suena contenta y amamanta con cariño, que duele el secreto, por la mañana que vuelva aquí se apaga, llega conmigo. Y en la mitad, en el latino, cuando me diente de ver un montón de asco, la bandida nos tiene casi todos y dos, que se te libre de un poco de cariño. Y en la mitad, en el latino, cuando me diente de ver un montón de asco, la bandida nos tiene casi todos y dos, que se te libre de un poco de cariño. Y en la mitad, en el latino, cuando me diente de ver un montón de asco, que se te libre de un poco de cariño. Soy Teodoro Hernández, representante de la Santísima Cruz de Bocoritoqueda, y a San Miguel, viniendo a Guadagrande, dos caminos, siguiendo San Miguel, de entrada San Pedro, Santa María, llegamos a Bocoritoqueda. Mi nombre es Marisol Barca, representante de la Santísima Cruz, que se celebra el 3 de mayo, en el caserío de Bocoritoqueda. Se realiza prácticamente una misa, y después de la misa, bueno, hacemos bailes tradicionales, joropos, bautizos, y primeras comuniones que se realizan. Eso es todo lo que realizamos, porque es una comunidad un poco pequeña. Muchas gracias. Mi nombre es Yamile Torres, somos organizadores de la Asociación Civil Hijo y Devoto de San Roque, de Tinanjita, que es una comunidad un poco pequeña. Queda donde vamos subiendo el cerro, el Boquete, y llegamos a las nueve curvas. Luego llegamos donde dice la cumbre, que es al final de ya de las nueve curvas. Luego seguimos, llegamos hacia la quebrada del Chorreró. Y ahí seguimos el camino hasta llegar al Palo de Agua, donde llamamos el Palo de Agua. Después, seguimos la ruta hacia Tinanjita, donde ya llegamos hacia el Caterío de Tinanjita, donde se celebra al milagroso San Roque, que lo tenemos acá. Y cada año bajamos con él, fiestas al reencuentro de la comunidad. Y ahora, ya se acerca la fiesta de él, porque en agosto, el día 16, se celebra la fiesta de él. Por tal, los esperamos allá, con mucho cariño. Y a todos los feligreses, muchas gracias. Mi nombre es David Gómez, soy el representante del Santo Patrón del Cubicito. Muchas preguntan dónde queda ubicado el Cubicito. El Cubicito queda ubicado, uno llega a Ciquicique, de Ciquicique agarra La Jaría. De La Jaría, agarra el puente. Del puente, uno le da por todo el asfalto, hasta donde llega la granja de William L.U. Sigue hasta la entrada de Copaya. De la entrada de Copaya, uno sigue toda la recta, hasta, hay dos vías. Vía de Puy y vía isleño. Uno le da la vía del isleño, después de la vía del isleño, sigue el trayecto, hasta llegar en dos vías. Una vía lleva a Oriche, la otra a Ciquicique. La vía que lleva a Ciquicito es la carretera, es una quebrada. La quebrada, o sea, para llegar a ubicarse del Ciquicito, tiene que subir toda la quebrada hasta arriba. Una parte muy lejana, desde ahí del cruce. Bueno, este, la, el día del Santo Patrón se celebra el 13 de junio. Este año lo celebramos en una iglesia porque, debido a que es muy lejano y porque las personas pudieron asistir. Y, este, debido a que hace, hace años, la iglesia que tenía, Sara de Agogo, donde la llevó la quebrada, este, contamos con una capilla más pequeña. Bueno, y la, la, celebramos solamente, la, solamente misa y cuando el Padre fue a Ciquicito. Y el Santo Rosario, cada año. Y de parte más nada. Mi nombre es Sibelia Rivero y soy de la comunidad de Oguena. Y la comunidad queda como a 15 kilómetros de aquí de Ciquicique. y cruza la parada de que está a Baragua, y sube y llega a la capilla, que está cerca de la escuela. Y las fiestas se celebran el 13 de diciembre, y ya hace la imagen, tiene 100 años de... 100 años, en el cacería. Desde el 5 se celebra la primera la caminata, desde Ciquicique hasta Oguena, y luego se celebran las Misas religiosas, celebraciones religiosas. Buenas tardes, nosotros agradecidos con Dios primeramente por estar aquí presentes en el COPEI, el décimo primer encuentro de comunidades, tenemos aquí presente como lo es nuestro santo cuatrón, San Juan Bautista de la Comunidad de Uriche, para llegar a Canadá hacia Uriche primero tenemos que pasar lo que es el barrio La Jaría, el puente La Jaría, luego agarramos la vía nacional Sipisique-Carora, nos pasamos primero por un caserío que llaman Copa de Oro, luego nos trasladamos hacia Burro Ruso, que es otro caserío que está cercano también a la Comunidad de Uriche, luego se encuentra el isleño, también después pasamos del isleño, la entrada a lo que es hacia la Comunidad de Cubicito, nuestro santo patrón lo veneramos allá todos los 24 de junio, tanto en lo religioso como en lo cívico. Los 24 de junio, todo el día, a las 10 de la mañana se realiza la Eucaristía, también le realizamos la novena en honor a él, antes de nuestra festividad religiosa, antes de su vida, lo que es el 16 al 24 de junio. La festividad religiosa tiene un inicio desde las 10 de la mañana con la Eucaristía, luego le rendimos homenaje todo el transcurso del día para que no quede vacío o tomarlo en vano el día de nuestro santo patrono. Para nosotros un inmenso placer estar aquí en el Copay, de verdad agradecido primeramente, venimos de una zona lejos, pero para Dios todo es posible. Bueno, aquí estamos presentes en el Copay. Las festividades cívicas también se realizan allá, lo que es el día de su santo patrono en las noches, se invita a un grupo bailable, musical, para celebrar el día de nuestro santo patrono. Bueno, están todos invitados, por allá les esperamos todos los años, a nuestra Eucaristía, a nuestra novena, a nuestra festividad religiosa, a nuestro homenaje que les realizamos a Zahua todos los 24 y a nuestras festividades cívicas también. Un inmenso placer estar aquí en el Copay 2022 y Palán, en nombre de Dios. Bien, hacemos un llamado al grupo de alcohólicos, al grupo de un pedido, quienes nos traen un pequeño número para la actividad cultural, así que ahí vamos preparando para dar inicio a la actividad cultural y acceder en un respectivo sorteo. Mi nombre es Lady Almao, venimos de la comunidad del Caserío Ligleño. ¿Cómo llegamos al Caserío Ligleño? Muy fácil. Vamos, estando en Ziquizique, agarramos la carretera como si fuéramos a Baragua, pero cruzamos a mano izquierda. Luego, cuando cruzamos el puente, cruzamos a mano derecha, seguidamente seguimos derecha por toda la carretera de los palcos, llegamos a la entrada de Copayas y seguimos derecha. Cuando llegamos a la carretera, perdón, a la entrada de Copayas y Oro, seguimos derecha también, antes de llegar al Caserío Ligleño, se encuentra la comunidad de Ligleño, específicamente en el kilómetro 12 de la carretera vieja hacia Reco Puyo. Las festividades de San Miguel Arcángel se van a celebrar por primera vez ahorita en septiembre, el 29 de junio, de septiembre, perdón. Pensamos hacer una novena en honor a San Miguel, ya que él tiene su rosario, su rosario, y culminamos con una misa en honor a San Miguel, el 29. Y bueno, estamos solamente pensando hacer solamente las festividades religiosas, hasta lo mismo, religiosa y cultural. Esperamos todos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Yanaira Meléndez, mi patroncita, es de la comunidad de La Banzada, la Virgen de los Remedios. Para llegar hasta aquí, hasta La Banzada, es carretera de Abarajo, celebramos el primero de septiembre, su día, próximamente, ya lo vamos a celebrar, gracias a Dios. Allí, pues, nosotros lo realizamos, actividad religiosa, la novena, y el día de la Virgen, es la misa soledad. Mi nombre es Milenity Maure, soy del Cacerio La Esperanza, allá tenemos de patrón al Divino Niño Jesús. Para llegar a la comunidad, desde Cique, llegamos a la comunidad, pasamos por varios parceríos, La Banzada, Aguabuena, Gallardo, y llegamos a La Esperanza, donde se gastan nueve kilómetros, desde Cique, y Cique a La Esperanza. Y allá celebramos las festividades en noviembre, el segundo domingo del mes de noviembre, es el día central del Divino Niño, sus festividades le hacemos una novena, se hacen actos culturales, encuentros deportivos, se le canta rosario, muchas actividades de elección de la mini reina, y allá siempre contamos con la presencia de distintas comunidades, venerando a nuestro patrón, el Divino Niño Jesús. El nombre es Sergio Gutiérrez, representante del caserío PUS, donde se celebran las fiestas patronales de la Santa Rosalía de Palermo. Para llegar a este caserío, arranca uno de Cique, agarra la vía de Cique, Cique y Carora, pasa el puente, pasa el río Baragua, viene Maturín, después viene de Maturín, viene la entrada de Copaya, Copa de Oro, Sabana Grande, la Chichuba, y finalmente pasa la palmitra y llega el caserío PUS. Estas fiestas se celebran el día 4 de septiembre, que es el día de la patrona Santa Rosalía. Además de estas festividades, se regresan los velorios a la cruz, se le hace la festividad a la vida de Santa Rosalía. Se hacen una de Rosalía, una novena, y hay varias actividades que se hacen en ese compartido. Esta trayectoria viene desde el año 50, se pasaba a ser esta tradicional, hasta ahora todavía seguimos cortándonos con ella al 100%. Y aquí estamos en el encuentro de... Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hola! Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... ¡Hacemos un llamado a chofer que cae el vehículo... El angelito del cielo, de los caras de los tragos También el nombre del ángel, de mi generación Los hijos de los testas, dejo a la felicidad Con otra los testigos, juntos, y juntos los quisieres ¡Hola! Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, un aplauso Nuevamente, un aplauso para el señor Dixon Albao Por habernos interpretado las tres hermosas melodías Bueno, también el canal especial presentará a las coloqueras del COPEI Gracias por su participación Bueno, como lo dijieron, promesa a San Isidro Labrador Y agradecimiento a su vez